hola cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy como en el título hoy les traigo unos artículos bien curiosos sobre la nueva película de disney encanto que les va a encantar así que no se muevan porque empezamos yo desde que dice y estudio dio a conocer en su cuenta oficial de twitter esto las redes sociales han reventado y ese orgullo patrio ha salido que desde ya estamos esperando la película encanto de los mismos creadores y directores de la película zutopia y frozen 2 byron howard y jared bush llegará en noviembre del 2021 la película encanto esta película es un musical y el creador de todas estas canciones es link manuel miranda el mismo creador musical que podemos escuchar en la película moana quien no le encanta esas canciones que uno escucha en moana yo creo que todavía me las tarareo por ahí un dato muy importante del link manuel miranda es que aparte de ser el creador musical fue la persona que impulsó este proyecto y que convenció a los directivos de disney estudio para que realizaran esta película inspirada en la cultura colombiana y con esa escenografía y con esos personajes totalmente colombianos los guionistas de esta película son jared bush clarín castro smith y los productores son clarín spencer e yvette merino este equipo de trabajo es muy reconocido en la industria por sus grandes logros así que esta película pinta muy bien las pocas imágenes que hemos podido ver de adelanto de esta película es esta imagen que mucha gente ha empezado a sacar como conclusiones pero le doy el dato exacto esta imagen está inspirada en el eje cafetero en el quindio exactamente en el valle de cocora esta película es la número 60 de disney ahora entremos en materia y hablemos de una vez de los personajes el personaje principal de esta película se llama mariana ella es una chica de 15 años y es la que narra la historia su personalidad es dulce agradable fiable y totalmente humana ustedes se preguntarán cómo así que totalmente humana bueno ya le resuelvo eso un personaje importante al lado de mariana es juana que es su mamá y tiene 40 años le sigue inés que es una chica dulce que es un poco insegura y es la favorita de la familia y tiene 20 años en otro otro personaje que es muy curioso es lidia es una deportista con una voz divina es digamos que un personaje secundario pero si la vamos a poder ver en muchas escenas un personaje masculino es fernando que tiene 40 años y una voz muy potente como en toda película no podía faltar el enemigo de la protagonista que se llama carlos es un chico de 15 años que es muy bueno para contar historias y adicionalmente tiene una voz divina y está andrea que es la abuela de mariana que tiene 75 años y el personaje más fuerte de la historia ya que tiene un carácter muy fuerte y un genio seco en contexto los quiero poner de qué se trata esta historia se trata que es una familia mágica que vive en una casa mágica todos tienen poderes pero la única que no tiene poderes es la protagonista es mariana pero esto digamos que no la pone triste sino que ella enfrenta con muy buena actitud todos los problemas que obviamente se dan día a día en una familia probablemente encontremos en esta película elementos y narrativas inspiradas en las descritas por garry garcía márquez en 100 años de soledad bueno mi gente espero que le haya gustado el contenido de este vídeo y si tenías alguna duda sobre la película ya te la haya resuelto yo estoy deseando que llegue el próximo año y escuchar de fondo colombia tierra querida de lucho bermuda y que mi corazón vibre orgullosa de ser colombiana nos vemos pronto chao